Nos sentimos orgullosos porque los prisioneros somos orgullosos de nuestra tierra, somos orgullosos de nuestro monte, somos orgullosos de nuestros ríos, de nuestra selva y de nuestra gente. Pero también creo yo que este es un momento de un claro reconocimiento a las políticas públicas que tienen que ver con el turismo, con la sustentabilidad y con el sostenimiento de una actividad que se ha expandido a lo largo y a lo ancho de la provincia de Misiones y no solamente en el norte de nuestra provincia, en todos lados. Por eso, hasta estos eventos, que muchas veces parecen pequeños, para nosotros son inmensos, bendecidos, porque a partir de este hashtag, a partir de esta posibilidad de votar, cada uno que vote, para nosotros es muy importante. Pero no para que podamos ser elegidos, que también es, sino para que se siga conociendo aún más las bondades de nuestra tierra. Por eso, también en esta política de Estado de nuestro gobernador de la provincia, de la licenciada Nueva Paz Alacua, fomentar el turismo de la mano de la ecología, de la mano de la vida, simplemente eso, de la vida. Agradecer desde acá el enorme trabajo, pero el enorme trabajo que hace el Ministerio de Ecología, en nombre del subsecretario, del ministro, a todos los guardapartidos. A todos los guardapartidos. Esto no podría ser posible. Fuimos invitados a participar, que tiene que ver con la misma empresa que ya en su momento había trabajado con Cataratas, mujeres maravillas del mundo. La empresa se llama Seven Wonder. Y bueno, es interesante porque es una estrategia de promoción también importante que venimos haciendo desde el Ministerio de Turismo, este concepto de una provincia turística. Y el concepto Selva, de una manera, engloba todo. Esa casi millón de hectáreas que tiene misiones entre Parque Nacional, Parque Provincial y distintas reservas, hacen, digamos, un nuevo espacio por conocer y por descubrir, que quizás los mismos misioneros no lo tenemos como una opción a la hora de hacer turismo. ¿Cómo es el sistema para el concurso? ¿Cómo hace la gente para participar? Hay que entrar en Siete Mar, que es el... hay que hacer clic ahí, digamos. Y ahí ya te va guiando la misma máquina, ya te va guiando y el usuario, bueno, tenés que completar tus datos, obviamente. A partir de los seis años en adelante se puede votar. Así que, bueno, empezamos una campaña que ahora la hacemos para ustedes, para los medios, pero también en la semana ya se va a hacer en las escuelas, vamos a ir, digamos, sensibilizando a los distintos actores para que todos participen. Nos parece algo interesante. Participan 25 lugares de la provincia, están nominados, quedaron en estas 250 primeras opciones, quedaron 25 lugares de la provincia de Misiones. Moconá está haciendo una promoción. Moconá está haciendo una promoción importante, que también estamos acompañando, pero no compiten en el mismo segmento. Digamos, hay siete segmentos distintos, en donde Moconá nos está convirtiendo con Cielo de Misiones, inclusive se puede complementar. Así que, bueno, la idea es esto, poder ayudarlos a todos para que todos sean visibles, tengan promoción. Es lo que se busca con este tipo de acciones. Pero entendíamos también de que Misiones tenía que tener, como Ministerio de Turismo y como gobierno de la provincia, no como Ministerio de Turismo, como gobierno de la provincia, la selva es un orgullo para todos nosotros, y bueno, por eso le quisimos dar esta visibilidad.